No me avisaste que estabas jugando Mientras yo estaba rendido a tus pies No imaginé que eran falsos tus besos Y yo disfrutaba tu forma de ser De haber sabido no te entrego tanto Para que no me pudiera doler Tan solo estuve de paso en tu vida Y me pusiste mi mundo al revés Yo si me enamoré Todo lo di por ti Tú me dejaste ser Y ahora te vas de mí Yo si te amé de más Por eso me dolió Mi alma sin ver atrás Todo te lo creyó Yo si te quise bien Pero me fue muy mal Lo peor es que yo sé Si vuelves otra vez Que vuelvo a amar Y aunque sé que eres un error Quisiera volverme a equivocar La séptima banda Yo si me enamoré Todo lo di por ti Tú me dejaste ser Y ahora te vas de mí Yo si te amé de más Por eso me dolió Mi alma sin ver atrás Todo te lo creyó Yo si te quise bien Pero me fue muy mal Lo peor es que yo sé Si vuelves otra vez Te vuelvo a amar Ah, 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 ah ¡Gracias por ver el video!